Hola, ¿qué tal? Yo soy SiuGamer, odiando llamado, pero no ignorado. Y mucho menos con este video, porque malas noticias. Desde el punto de vista de la economía, para algunos podría ser mala noticia, sí. Y para otros, ni le viene ni le va, simplemente es un aumento, quizás, de muy bajo, unos cuantos dólares. Digamos que sí, ínfimo, algunos podrían decirlo, más extremistas. Y burlándose de la subida de precios paupérrimo, no le va a afectar en nada. Pero siempre el alza de algún otro elemento que nos gusta, nos apasiona, en el mundo del entretenimiento, siempre va a entrar a tallar un disgusto, una molestia, un pequeño peñicón, pequeñito, que nos va a disgustar. Pero, aparentemente, todo esto tenía que caer por su propio peso. La enorme cantidad de videojuegos de muy buena calidad, día uno de lanzamiento en el Game Pass, hace que el servicio, pues, tenga un valor. Un valor que, la verdad, es muy importante para los usuarios y para su economía. Y, por ende, al tener estos juegos tan importantes, pues, y al llegar a nuevos juegos, uno más importante que otro, pues, todo cae por su propio peso, se veía venir la subida de precio del Game Pass. Sí, señores, el Game Pass ha subido de precio. Pero esto no es de la noche a la mañana. Vamos a ir a un antecedente en donde el señor Phil Spencer ya nos venía diciendo esta situación. Y fue en el año 2023 que nos dijo esto. La subida de precio del Game Pass es inevitable. Y dijo acá, ¿no? Y esto lo dijo, ¿en dónde? En el Tokyo Game Show del 2023. Estamos a portas del 2020, estamos a portas del Xbox Game Show, del Tokyo Game Show, disculpen, de este 2024, ¿ok? O sea, prácticamente ha pasado un año entre una noticia y la otra. El año pasado, Phil Spencer dijo, es inevitable que suba de precio. Y este año, pasando un año prácticamente, sube de precio. Y dijo, recientemente subimos nuestros precios una vez, pero la decisión se tomó después de una cuidadosa consideración. Creemos que es importante proporcionar servicios que se reconozcan como de valor suficiente, incluso si se aumentan los precios. Expresó Spencer en una entrevista al portal japonés Game Watch. Es importante mencionar que Spencer se refirió que la subida de precios era inevitable. Pero en ningún momento habló de cuándo entrará en efecto esta subida de precios. Esto fue en el año 2023, cuando ya se había subido unos cuantos dólares el Game Pass, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos la información más específica. Así lo confirmó el directivo con motivo de su participación en el Tokyo Game Show 2023. En el evento japonés no solo se reveló alguno de los planes de Xbox para ganar terreno en el mercado nipón, sino que también informó de la subida de precio inevitable para el Game Pass. Esto ya se dijo en el 2023. Spencer dejó claro la premisa. Es ofrecer más valor, pero confesó que es inevitable que el precio suba. Por lo tanto, no es una noticia entre gallos y medianoche porque a Microsoft le dio la gana y nos quieren perjudicar a todos los usuarios de Game Pass y a los futuros usuarios de Game Pass. No, esto ya se venía planeando desde el año pasado. Y quién sabe si no antes. Entonces, vemos que esta subida obviamente procede en mérito a la cantidad de juegos que se nos viene ofreciendo de muy buena calidad. Vámonos ahora a los nuevos precios. Vamos a la información que acaba de suceder hace poquito nada más. Y viene, Microsoft anuncia subida de precios para Xbox Game Pass y cambios importantes. Se añadirá un nuevo nivel llamado estándar. Sí, señores, se va a crear un nuevo nivel llamado Game Pass estándar. Pero vamos a desarrollarlo en breve. Xbox Game Pass costará... Bueno, esto es para allá. Acá nos interesa esta situación. Cambio y subida de precios para Xbox Game Pass. Game Pass para consola ya no estará disponible para los nuevos miembros. ¿Esto qué significa? Si tú te compras tu consola y eres nuevo miembro, o sea, recién vas a hacer tu cuenta, y esto va para los que recién formen una cuenta, o para los que recién comiencen a suscribirse al servicio Game Pass, sea la consola que sea, sea una consola vieja, nueva, lo que sea. La cosa es que si eres nuevo usuario, pues se te va a cobrar, obviamente, el nuevo precio. ¿Ok? Se te va a cobrar el nuevo precio. Y además, y además, no estará disponible comprar Game Pass en consola. Ya no está disponible. Eso era antes. Ahora, Game Pass en consola no se va a poder para los nuevos miembros. Para los antiguos, que ya tienen su Game Pass, que tienen su cuenta. Normal. Para los nuevos, son tiempos nuevos, por así decirlo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque se van a sumar, porque Xbox ya lo ve venir, ya tiene una estadística. ¿Ok? Ya tiene un estudio realizado en esta situación. Van a venir millones de jugadores. Por el bendito Call of Duty. Y esos millones de jugadores también se van a quedar. No solamente son aves de paso. Porque se van a encontrar con una gran cantidad de juegos también. Entonces, hay que aplicar el nuevo precio para los nuevos jugadores. Para los jugadores ya fanáticos de la marca Xbox. Que ya son asivos a la marca Xbox. Que ya han estado desde siempre. Si se le va a poder dejar comprar el Game Pass en consola. Ojo con eso y con ese punto importante. Luego, subida de precio de Xbox Game Pass Ultimate sube a $17. $17.99. Obviamente que son $18. El precio anterior era $14.99. $15. Por lo tanto, de $15 a $18 son $3 de diferencia. $3 va a subir el ultimate. El ultimate va a seguir conservándolo todo. Todos los beneficios que tienes en el momento. Los seguirá atendiendo. No se ha modificado absolutamente nada. Lo que se ha modificado es que va a subir $3 más. ¿Ok? $3 más. Ok, listo. Xbox Game Pass Core sube $69 al año. Y PC para Game Pass $12. Para los que tienen Game Pass en PC $12. Luego vamos a hacer la comparación que es importante y hablar de esto. Ahora, el nuevo nivel de Xbox Game Pass se llama Standard que va a costar $15. Pero tiene unas características importantes. Incluye el online que puede jugar este multijugador. No incluyen los juegos día 1 de lanzamiento. No. Y tampoco incluye el Xbox Cloud. La nube. O sea, no vas a poder jugar tu juego en tu tablet, en cualquier otra pantalla. No. Si tienes el estándar, no. Si tienes el ultimate, sí. Ojo con eso. Y que los días... Los juegos día 1 de lanzamiento no serán lanzados en el estándar. Serán lanzados en ultimate. Pero esto no quiere decir que nunca se lancen en el estándar. O sea, llegarán los días... Los días... Juegos día 1 de lanzamiento en el ultimate. Pero en otro momento. O sea, ya no serán día 1. Será pues que es día 30. Día 360. Día 420. Después de un año. No lo sabemos. Después de meses. Después de semanas. No lo sabemos. La cuestión es que esos juegos día 1 de lanzamiento llegarán World Premiere para los usuarios de ultimate. Pero para los del nuevo modelo Game Pass estándar llegarán después. No es que no lleguen. Llegarán, pero llegarán después. Después que se haya acabado y bajada y toda esa situación. Dicho esto, 15 dólares este servicio. Por 18 dólares, 3 dólares más, tienes el ultimate. Ojo. En donde tienes todo. O sea, ven la diferencia, ¿no? Bueno. Y el Xbox Game en PC cuesta 12.99 dólares. 13 dólares. Ok. 3 dólares. 2 dólares más y ya tenemos el ultimate. Pero acá la diferencia es que en PC, si nosotros nos suscribimos a PC, no necesitamos de una consola de videojuegos. Con tu PC que tenga un buen requerimiento gamer, puede bajarte el juego y jugar. Y vas a pagar mucho menos que el ultimate, ¿ah? Ojo. Mucho menos que el ultimate vas a pagar. Vas a pagar solamente 13 en vez de 18, ¿no? Ahí dice. 13 dólares en vez de 18. Y vas a tener los juegos también día 1 en el Game Pass de PC. Ojo con esa diferencia importante. Los más beneficiados son los usuarios de PC porque se les ha subido un poco menos, pero van a tener los mismos beneficios de siempre. Continuamos. En el caso de que desactives el cargo periódico y caduque tu suscripción, ahora que has visto los cambios más importantes que se avecina próximamente, es hora de entrar en detalles. Game Pass para consolas no se podrá comprar por nuevos suscriptores, en los que les estaba diciendo minutos antes. Pero los miembros actuales podrán mantener su suscripción en el caso de que tengan habilitada la renovación automática de pago. Obviamente que eso se activa automáticamente, lo desactivas o lo desactivas. Y vas a poder comprar Game Pass todavía en la zona que desees, ¿ok? Mejor dicho, en la zona que desees para los que no tienen el store oficial en su país. Y para los que quieran comprar en su consola con la store oficial en su país, lo van a poder comprar Game Pass en consola. Para los nuevos, no. ¿Ok? Listo. Ahora, en el caso de que desactives el cargo periódico y caduque tu suscripción, perderás el acceso a Game Pass para consolas. ¡Ojo con ese detalle! Ahora, no hay que perder para los usuarios de ahora, los usuarios de siempre. No hay que perder esa, digamos, no sé, algo importante, ¿no? Si nosotros desactivamos, caduca nuestra suscripción y perdemos el Game Pass para consolas. No podremos comprar ya en consolas. Ese beneficio no lo podemos perder. A tener cuidado con eso. A checar cuándo se termina tu suscripción. ¿Ok? Perderás el acceso a Game Pass para consolas para siempre y deberías unirte a otro nivel. ¿Ok? Además, a partir del 18 de septiembre, el límite máximo para acumular Xbox Game Pass para consolas es de 13 meses. Ya no se va a poder un año, dos años, tres años. Bueno, dos años, tres años. No, ya no. Bueno, solamente un año y un mes, 13 meses, nada más. Y no afectará a aquellos jugadores que tengan más tiempo acumulado. Es decir, aquellas personas que acumularon Game Pass por varios artilúques, que yo por alguna cosa u otra, juntaron promociones, compras en store de otro lado, en Turquía, en Argentina, que compraba CI y le metías el core, el AI, el GO y lo sumaba. Bueno, y le sumaron como cinco años. No pasa nada. Se le va a seguir respetando esa suscripción. ¿Ok? Game Pass estándar estará disponible en los próximos meses. ¿Ok? Y te ofrece cientos de juegos de alta calidad para jugar la consola. Incluye la ventaja del Game Pass Core, multijugador en línea y ofertas exclusivas. No será compatible con la nube, no habrá nube, que es ventaja de la nube. Bueno, no incluirá los juegos lanzados. Y tampoco juegos lanzados día 1 de lanzamiento. ¿Ok? Como puede ser por los que se vienen. No, Call of Duty, a Bob, Indiana Jones. No, pero esto no quiere decir que vengan a posteriori. ¿Ok? No estarán disponibles inmediatamente con Xbox Game Pass estándar y pueden agregarse en una fecha futura. ¿Ok? Listo, ya está. No hay problema. Por otro lado, el Game Pass Ultimate se mantiene sin cambios. Únicamente pasa de valer 15 a 18 dólares. Algo similar ocurre con el PC Game Pass. Antes cobraba 10 dólares, ahora se va a cobrar 12. ¿Ok? Y sigue tener los mismos beneficios de siempre. Ojo con eso, ¿ah? Tampoco no podemos olvidar de que Game Pass Core, que tiene un aumento de precios de 60 a 70 dólares. El precio de la mesa no cambia, si vive fuera de bla, bla, bla. Eso ya para otro, para el país de la madre patria. Esto llega en un momento donde no vas a necesitar una Xbox para jugar. Claro, debido a que el Cloud Gaming de Game Pass ya ha aterrizado a Amazon Fire TV con su aplicación móvil. Esto tiene sentido para Microsoft, ya que la mayoría de suscriptores están abonados al nivel Ultimate. No obstante, la eliminación de comprar Game Pass para consolas en nuevos suscriptores parece un intento de Microsoft para que los usuarios se suscriban al nivel más alto e intentar agrupar el mayor número de jugadores en Xbox Game Pass Ultimate. Lo que queda claro es que los jugadores de PC siguen siendo beneficiados, como lo dije minutos atrás, frente a lo de consola en cuestión de precio. Un claro ejemplo de ello demuestra en la cuenta de Twitter de Charlie Intel, si estás en Xbox Series X o Xbox One, jugar Black Ops 6 desde el primer día te costará 18 al mes en Game Pass Ultimate. Pero si tienes Game Pass en PC, te costará 12 dólares al mes. Esa es la diferencia. Y puedes jugar también online, no hay problema. O sea, lo grande de aquí, digamos, se le ha tratado con otra distinción a lo de PC. Con lo de PC no, como que es una jugada como que para que entre más gente a la PC, no se le maltrate económicamente a los jugadores de PC. Solamente se han subido 2 dólares, de 10 a 12 dólares. 2 dólares. Y lo que costaba el Ultimate, de 15 a 18, 3 dólares. Bueno, 2 y 3. Para muchos puede ser muchísimo, para otros puede ser poco. La cuestión es que al llegar nuevos juegos, significa que también la economía de Xbox tiene que sustentarse en ese sentido. Y Phil Spencer ya lo dijo desde el año pasado. Y prácticamente pasó un año y esto es ahora. El Game Pass sube 3 dólares. En mi caso yo tengo el Ultimate. No voy a cortar la renovación para poder seguir comprando Game Pass en consola. Y vamos a ver qué sucede. Y solamente podría acumular hasta 13 meses. Ya no 2 años, ni 3 años. Olvídense eso. Y conseguir el mejor precio posible en la store disponible. En mi caso en Perú no hay store oficial. Entonces tendré que navegar en otras stores. Para poder conseguir el mejor precio posible en el Equipo Game Pass Ultimate. Con el precio agregado de 3 dólares más. 3 dólares más en la sumatoria aún sigue siendo realmente económico. Lo que quiero dejar de entender aquí. Que tampoco se nos va a caer el cielo. Se nos va a vendir el mundo encima. Pero sí es una molestia. Todo lo que es subida de precios es una molestia. Pero tenemos un gran beneficio que es el Game Pass. Y eso si nosotros nos ponemos a pensar. Vaya, en otras plataformas de color azul o de color rojo por así decirlo. Los juegos te cuestan 70 dólares uno. Y con 70 dólares puedo tener Game Pass y más de 400 juegos día uno en lanzamiento. Entonces, ¿qué significa? Que hay una ventaja importante en cuanto al servicio del Game Pass pro usuario. Y bueno pues, la llegada del Call of Duty y todos estos juegos. Sumado a la nube y la llegada también a otros dispositivos como el Fire TV de Amazon. Los mismos televisores en Samsung con la aplicación y toda esta cuestión. Hace que si bien es cierto, no necesitamos una consola de videojuegos para jugar. Y solamente necesitamos estos artilugios. Pues Microsoft ha dicho. Bueno, ok. Lo importante aquí no es que nosotros tengamos el modelo tradicional de vender consola, vender juego. Eso se acabó. Nosotros imponemos nuestro propio modelo de servicio a través de la suscripción. Y a través de esa suscripción se siguen rigiendo. A través de esa suscripción se siguen rigiendo y es su piedra angular de su fórmula de negocio. Ellos mismos crean su fórmula de negocio y ellos mismos lo sustentan. A través de una subida, no de juegos, sino subida de suscripción. No subida de consola, no subida de juegos, subida de suscripción. Hay una gran diferencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, el usuario no tendría que preocuparse porque, vaya, van a subir los juegos de 70, 80. ¿Ok? No, aquí se sube la suscripción. 3 dólares. ¿En el futuro cambiará esto y subirá más? Bueno, depende también de la economía mundial. O sea, ya lo dijo Phil Spencer, es inevitable que suba y subirá. Y hoy subió. ¿Cuándo será la próxima subida? No lo sabemos. Pero ya PlayStation subió sus precios anteriormente. ¿Ok? Y subieron bastante. Ojo. Bueno, señores, esta es la información que les tengo que ofrecer. Esperemos que lo recibamos con entusiasmo, con grado. Porque yo sé que van a ver la gente, la prensa mermelera, los sueños cucaracheros, que van a tirarle barro a esta cuestión y van a decir, ya ven, se lo dije, se lo dije. Adquieren las editoras, las desarrolladoras, los estudios, los compren y van a subir sus juegos. No, suscripción. Van a subir sus juegos. Te equivocaste. Suscripción. Van a subir la suscripción, sí. Pero son 3 dólares. 3 dólares. A ti no te hace rico, a mí no me hace pobre, a mí no me hace rico, ni a ti te hace pobre. Si lo ponemos de un punto general, globalizado, a futuro, en cuanto a economía, aún sigue siendo beneficioso y económico para los intereses de la comunidad gamer. Es lo que yo pienso. De repente a ti te ha caído mal que suban 3 dólares, te afecta tu economía. Puede ser, nadie sabe la economía de cada persona. Ojo con eso. Yo no puedo decir, está muy bien que suban el precio. No, no lo voy a decir. Me parece que se ha cumplido lo que dijo Phil Spence el año pasado. Es inevitable que suba. Y subió el precio. Si nosotros vemos el horizonte, que los juegos que van a venir, el abobo, el Microsoft Simulator, el Indiana Jones, los juegos a la Game Pass, el mismo Starker 2, el mismo Call of Duty. A veces uno se siente cuando está jugando, yo la verdad, es a título personal, estoy hablando. Me siento que a veces como que le estoy robando a Microsoft. Tremendo título, tremendo juego, una suscripción. O sea, a veces me siento mal. Pero bueno, ahora son 3 dólares más. Me siento bien. Ahora me voy a sentir un poco mejor. Aunque también me voy a seguir sintiendo un poco mala porque también todavía no. Y no deseo que tampoco se, digamos, la balanza sea en contra del usuario. Eso no va a pasar porque el servicio de sucursión de Microsoft tiene otro sentido económico por ese lado. Bueno, señores, esta es la situación del día de hoy. Esta es la noticia de la noche del día de hoy. Que ha dado Microsoft su vida de precios. Que seguro van a vender los titulares amarillistas y mermeleros. Como la caída de Xbox. Ya no me suscribirá a Game Pass. Ya no es sostenible. Económicamente es un perjuicio para la comunidad gamer. Esto se veía venir. Y además también veo a través de las subidas de la subida de precios varios suscriptores acaban de cancelar su cuenta. Sí, esos serán los titulares que seguramente van a comenzar a salir en la prensa mermelera. Los pelotubers, los oños cocaracheros que quieren que la Game Pass fracase. Pero el Game Pass no va a fracasar. Está en su mejor momento. Y producto de ello es que van a llegar a una oleada de juegos realmente importantes. Y lo más importante para la economía de Microsoft. Lo que la prensa mermelera y los oños cocaracheros se preocupan de Microsoft. Que dicen que no vende. Bueno, pues estarán contentos porque va a llegar una enorme oleada. Y millones y millones de suscriptores al Game Pass. Y Microsoft está preparando todo para que ellos también puedan sostener este negocio. A través de la suscripción. Si ya es sostenible ahora, pues va a seguir siendo sostenible. Y solo así podrán llegar más juegos de mejor y muchísima calidad. Como nos tiene acostumbrados Game Pass. Eso ha sido la noticia de hoy, señores. Comenten en los comentarios qué te parece esta nueva situación. Estos nuevos precios del Game Pass. Yo soy SiuGamer. Y si Dios quiere, nos vemos en otro próximo video. ¡Suscríbete al canal!